Voy a darle día libre a nuestra primera invitada, una amiga muy especial, una colega que admiro mucho y que nos acompaña desde California y que va a continuar con esta exploración. Bueno, Gabriela Maldonado, qué gusto tenerte nuevamente acá, gracias por estar acá. Estoy feliz, estoy feliz de estar aquí. Sabes que te estaba escuchando muy cuidadosamente. Es tan interesante, ¿verdad? Porque el pensamiento es algo que a veces podemos ver, podemos observarlo claramente. Por ejemplo, una opinión, un gusto, ¿no? Yo puedo notar qué es pensamiento, puedo notar qué es mi creación. Entonces, en algunos momentos, yo claramente me doy cuenta, ¿no? De qué es mi pensamiento, claramente veo, noto que estoy creando algo. Con tipos de música, con tipos de comida, etcétera. Pero hay unos momentos donde no nos damos cuenta que estamos creando nuestra propia experiencia de vida. Y es como si fuéramos manejando en una carretera y vemos al carro enfrente de nosotros y lo vemos claramente, pero cuando nos vamos acercando al carro, en algún momento dejamos de verlo. No porque ha dejado de existir, sino porque realmente ya no lo podemos ver, ¿no? Y es igual el pensamiento, ¿no? Que a veces dejamos de... 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 que aún en los momentos donde sentimos que es la verdad no deja de ser nuestra creación. Oh, aquí todo el mundo se está riendo de... de la papaya. Bueno, entonces... hoy voy a compartir algo muy interesante, un ejemplo de esto, ¿no? De un momento muy personal para mí donde... realmente dejé de ver totalmente que era mi creación, porque mi sentimiento era tan fuerte, ¿sabes? Era tan... Esto es así. Esto es así. Todos mis amigos dicen que es así. Todas las personas con las que hablo dicen que es así. Por lo tanto, es así. Y... Bueno, es con uno de los... uno de los seres más queridos que yo tengo, que es mi hermano. Y mi hermano tiene su propia mente y piensa sus propios pensamientos. Y con su propia mente y con sus propios pensamientos, él ha creado una perspectiva de vida diferente a la mía. ¿Sabes? Muy, muy diferente. Y en algunos momentos opuesta a la mía. Y hace algún tiempo, él decidió ser parte del ejército estadounidense. Y esto fue muy interesante para mí, ¿sabes? Porque yo me considero pacifista en mi mente, ¿no? Y sin embargo, en el momento en el que él me dijo lo del ejército... Karen, por favor, ¿estás bien? Espera, es que... Me estoy distrayendo mucho con Karen ahora. Perdón. Desde el momento en que me dijo que iba a ir al ejército... Todos estos... Estas creencias pacifistas salieron de mi existencia, ¿sabes? Y entré en una lucha, entré en una guerra, entré en un... En un conflicto, en un conflicto muy grande. Y como yo les conté el viernes, ¿no? Ambos de mis papás ya fallecieron, mi hermano es realmente mi único hermano. Y en ese momento me entró un... Un miedo disfrazado de enojo. Que decía... Es que, ¿cómo es posible? No con esas palabras, son unas palabras muchísimo más fuertes. Pero, ¿cómo es posible que, pasando por todo lo que hemos pasado, se te ocurra escoger algo que es tan peligroso y que probablemente te va a matar? ¿No? Y aparte, ¿cómo se te ocurre escoger algo que va a dañar a otras personas? Y fue una guerra, una crítica, una separación de mi hermano totalmente, ¿sabes? Que me dolió mucho en ese momento y me desorientó mucho y me lastimó mucho y me dio probablemente pavor. Porque este es mi único hermano. En algún momento... Y obviamente, obviamente, como yo tengo ciertas creencias, como todos los otros seres humanos en el mundo, tiendo a rodearme de personas que piensan igual o similarmente a mí, ¿no? O sea, con esas ideas políticas, etc. Entonces, obviamente, cuando empiezo a ir a mis diferentes sistemas de apoyo, todos me dicen lo que tú estabas diciendo, ¿no? Es que, claro, tú estás bien y él está mal. ¿No? Como estabas dando el ejemplo anterior. Entonces, cuando mis amistades, mis seres queridos me decían, claro, ¿cómo se le ocurre? Me afirmaba más el hecho de que no era mi pensamiento lo que estaba creando mi sentimiento, sino que era él, las acciones de él. Porque yo y mi tía y mi primo y mi amiga están de acuerdo. Y eso lo hace la verdad. ¿Sabes? Y se me olvidó que yo tenía una ilusión de ser pacifista en ese momento. Estaba yo totalmente en guerra con esta decisión de mi hermano. En algún momento, como no suele suceder a los seres humanos, me entra un chispazo. Y un chispazo que para mí fue muy profundo. Entra un insight, lo que le decimos el insight. Me cae algo así en mente, se me abre la mente. Y lo que me vino fue... Tú te has dedicado... O sea, esta fue mi mente, no sé. Yo me he dedicado a hacer totalmente lo que yo quiero y me llena. Y él tiene el derecho de hacer lo mismo. Este pensamiento me sorprendió, ¿sabes? Porque iba en contra de todo lo que yo pensaba que era la verdad. Posteriormente, me llega otro insight, otro chispazo. Y lo que quiero decir acerca de estos chispazos es que no era mi intención tenerlos. Yo no los quería tener porque yo estaba totalmente segura que lo que yo estaba pensando era la verdad. Entonces, estos chispazos, esta manera de ver la vida de una perspectiva nueva, me pasaron a pesar de que yo creía que la manera en la que estaba viendo la vida era la única manera de verla. Entonces, se suaviza, ¿no? Se suaviza mi intensidad después de mi primer chispazo, digamos. Después de mi primera oportunidad de ver esta situación un poquito diferente. Y el segundo chispazo que me sucede, y me acuerdo como si hubiera pasado ayer, es que estaba en el jardín y estaba regando. Y de repente me vino a la mente esto. Tú y tu hermano están aquí en este mundo para convivir y para jugar el juego de la vida. Y tú no sabes cuánto va a durar esto. Así que disfrútalo. Gabriela, dame un segundo, por favor. Es que están diciendo que la comunicación se puede dar un seguro. Es que efectivamente pasó lo que me imaginé que iba a pasar de mi lado. Entonces, por eso, ya. Ok. Ya, puedes continuar. Qué pena con ustedes. Tenemos un pequeño problema de diseñar el día de hoy. Listo, continúa. Que ya te están escuchando nuevamente. Ok. ¿Sabes dónde? ¿Quieres que vuelva a repetir algo? ¿O qué quieres que vuelva a hacer? ¿Continúa? Si quieres, sí. Si quieres hacer un breve resumen simplemente para ubicarlos a todos de lo que te llevó a este punto que ibas a decir. Ok. Entonces, bueno. Originalmente cuando mi hermano me dice que quiere entrar al ejército, obviamente me fracturo en mi mente. Con esta fracturación, con esta experiencia de vida, lo que sucede inmediatamente es que me despego de mi hermano. O sea, ese sentido de conexión se rompe. Obviamente porque tengo muchos pensamientos acerca de lo que está haciendo. Tengo mi primer chispazo que me ayuda a considerar que a lo mejor lo que creo que es verdad no lo es y que nada más es un, es una, es una idea mía. Pero tengo después otro, otro insight, otro chispazo, otro, otra caída de 20, ¿no? Que es, tú y tu hermano están aquí para convivir y para jugar este juego de la vida. Y no sabes cuánto va a durar. Y cuando eso me viene en mente, a pesar de que yo no lo quería, yo no lo estaba buscando, no estaba, no estaba, no estaba intentando cambiar de manera de pensar, porque no sabía que era una manera de pensar. Yo creía que era la verdad, yo creía que era la realidad de las cosas realmente, ¿no? Pero cuando me viene este segundo insight, una vez que sale de mi mente, lo que siento es un tremendo amor y una tremenda conexión con mi hermano. Que me libera del miedo y del enojo y de la frustración, de la incomprensión. Yo no entiendo su punto de, no entiendo, hasta este momento no entiendo cómo él puede pensar eso. Pero lo que entiendo es que tanto él como yo estamos pensando constantemente y que por medio de eso creamos diferentes perspectivas de vida. Y que más allá de nuestra opinión, compartimos algo, que es nuestra humanidad. Y esto de alguna manera me libera a reflexionar. Y entonces, lo que sucede es que la reflexión ya no era ¿por qué está haciendo esto? ¿Cómo se le ocurre hacer algo que es tan peligroso? ¿Cómo se le ocurre hacer algo que va a dañar a otros seres humanos? ¿Y qué tal si fallece? ¿Y qué tal si lo lo matan? ¿Y qué tal si viene con un trauma cerebral? ¿Y qué tal si esto? ¿Qué será? Ese era mi diálogo antes de antes de este de estos insights. Ahora el diálogo se vuelve totalmente diferente. El diálogo es si yo aprecio la paz y si yo aprecio esta idea de pacifismo, ¿no? De de armonía entre los seres humanos. Si realmente yo creo que ese es un valor que yo quiero tener, ¿cómo lo puedo tener con mi hermano en este momento? ¿Cómo puedo extender mi cariño con mi hermano, mi amor por mi hermano, mi sentido de querer proveer bienestar a otros seres humanos con mi hermano? ¿Cómo puedo hacer esto ya que estamos en estas condiciones? Ahora una pauta comercial es que yo en ese momento también estaba trabajando en las cárceles de aquí de donde yo vivo con personas que habían matado con pandilleros, con con otro tipo de personas que habían inclusive golpeado a mujeres, golpeado a niños, abusado a niños, abusado a mujeres, abusado a otros seres humanos. Entonces fue muy interesante para mí el poder ver por un momento cómo yo realmente cuando trabajaba con las personas con las que estaba trabajando quería extender este sentido de armonía y quería extender este sentido de entiende cómo funcionas para que pudiera tener una vida más suave y con mi hermano era una guerra. Entonces eso se pronunció mucho en mí y fueron como ¿cómo te explico? Fueron como quitarle capitas, fueron como abrir ventanas, ¿no? Al hecho de que lo que yo creía que era verdad, que era mi posición en la vida, era mi pensamiento y que otros seres humanos piensan de una manera diferente y que los seres humanos creamos los conflictos que tenemos siempre porque nos estamos peleando con nuestras opiniones porque se nos olvida que detrás de nuestras opiniones hay nuestra humanidad, existe nuestra humanidad y ese es el punto en común. Entonces afortunadamente empiezo a me empiezan a surgir ideas, ¿sabes? Porque esto, este proceso no fue que yo me, yo intenté hacer este cambio, yo intenté tener nuevas ideas, afortunadamente en ese momento empezaron a surgir, empezaron a surgir, empezaron a surgir y yo tuve la oportunidad de escuchar. Cuando, cuando veo a mi hermano en algún momento, no por sus opiniones, cuando me conecto con el espíritu de él, con esta energía de vida que él y yo somos, se me ocurren hacer varias cosas y una de las cosas era irnos a comer todas las semanas, un día a la semana, antes de que fuera a Afganistán, que fue donde se fue, ¿no? Y ¿sabes qué fue precioso? Fue precioso porque creo que fueron como tres meses donde continuamente todas las semanas íbamos a comer juntos. Y había momentos de miedo, sí, había momentos de preocupación, pero en general ese tiempo fue un momento de mucho acercamiento. En algún momento yo decido que voy a ir a verlo a salir, ¿no? del país y donde lo van a mandar ya a Afganistán y decido a ir a una parte de Estados Unidos que es muy la política y la manera la manera en que ven las personas todo este asunto es muy diferente a donde yo vivo, ¿no? Y entro a un mundo donde todo el mundo piensa como mi hermano. y sabes que fue interesante porque estuve en un proceso de observación afortunadamente pude empezar a observar pude conectarme con ellos no criticando su manera de vivir no criticando su política sino realmente acercándome a ellos como otros seres humanos y sabes que tuve conversaciones tanto con mi hermano como con otras personas que me ayudaron a ver su humanidad también en este momento lo que me di cuenta es que muchos de los familiares de los soldados estaban viviendo con tanto temor y con tanto miedo que eso impactaba a a sus familiares entonces me viene otra otra chispazo me viene otra idea de ok ¿cómo puedo ser cómo puedo ayudar en este mundo en esta situación a que las personas con las que estoy en contacto sientan sientan su propia humanidad para que ellos no no se dejen de llevar tanto por el terror y por la intensidad de esta situación y me viene otra pregunta y la pregunta es ok gabriela si tú crees que realmente eres tan pacifista y tan armoniosa y tan esto y tan el otro entonces qué es lo que vas a hacer en esta situación cómo es que tú vas a tratar a tu hermano en esta situación a pesar de que sus acciones van en contra de lo que tú crees que tiene que ser la vida y cómo tú te manejas o sea si realmente la paz es tan importante para mí entonces cómo 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 actúo desde ese punto en esta situación y sabes que esto me sorprendió me sorprendió porque fue un desafío fue un desafío gigantesco fue un desafío gigantesco pero me me senté y me dije ok ok a ver vamos a ver cómo es cómo es que yo puedo ser cómo puedo actuar con armonía cómo puedo actuar con paz en este momento con mi hermano se me ocurrió que si él se sentía conectado conmigo la relación que que íbamos a tener en ese momento le iba a ayudar le iba a ayudar cuando estuviera en momentos de guerra cuando estuviera en momentos de soledad porque él podría confiar con eso no con mi opinión sino podía confiar que a pesar de que su hermana pensaba diferente que él podía confiar en su hermana podía confiar en el amor de su hermana podía confiar en eso que nos une ¿no? y también se me ocurrió que si que si él se sentía apoyado y que si él se sentía querido a pesar de que teníamos una diferencia de opinión que eso le iba a ayudar en sus acciones con otras personas ¿sabes? porque lo que yo sé es esto lo que yo sé es que cuando el ser humano siente se siente bien siente apoyo siente esa conexión que eso es un es un síntoma de nos indica que hay cierta calidad de pensamiento y yo sé que cuando el ser humano se siente preocupado se siente juzgado se siente que lo estamos tratando de componer de cambiar crea distancia y no permite realmente la oportunidad de escuchar algo de su sabiduría ¿no? es muy difícil cuando nos sentimos juzgados querer abrirnos entonces a mí se me ocurre que bueno yo le voy a decir a todas mis amigas y les voy a pedir que me apoyen entonces muchas de mis amigas le empezaron a escribir les empezaron a mandar galletitas le empezaron a mandar diferentes cartas y y empezaron a apoyarlo a pesar de que no estaban de acuerdo con su opinión ¿no? y esto para mí sabes que fue fue o sea me transformó me transformó como persona porque entendí a un nivel más profundo que la única manera en que nosotros nos sentimos alejados de una persona es cuando nos conectamos con nuestra opinión acerca de su estilo de vida y desafortunadamente la mayoría de nosotros en la mayoría de casos nos conectamos con las personas a ese nivel ¿sabes? a ese nivel de tú eres de esta religión y yo soy de esta tú eres de este partido político y yo soy de este tú eres de esta cultura y yo soy de esta y mi cultura aprecia esto y tu cultura no aprecia esto entonces es interesante lo que empezamos a notar es que cuando nos conectamos a ese nivel opinión creencia frecuentemente sentimos esa desconexión esa falta de no es que estemos desconectados pero parece ¿no? parece que somos muy diferentes y sin embargo cuando podemos ver más allá de nuestra opinión y nos conectamos cuando nos conectamos con el otro ser humano más allá de nuestras opiniones y más allá de nuestras convicciones y más allá de nuestras creencias lo que empezamos a observar es que este lazo que nos une a los seres humanos existe independientemente de nuestra perspectiva de vida también se me ocurrió en ese momento que si si yo pudiera ayudar a mi hermano a sentirse conectado conmigo que a lo mejor no no iba a tener no se iba a sentir tan que eso le iba a ayudar que eso le iba a ayudar a lo mejor a matar menos personas a lo mejor a a mantenerse seguro a lo mejor a a a a la mejor a tener fe y a tener caridad Y a lo mejor a vivir toda esta situación que fue muy compleja, ¿no? Con un poco más de suavidad. Y a lo mejor a vivir toda esta situación. Que las acciones de los otros seres humanos, que las opiniones de los otros seres humanos, que las creencias de los otros seres humanos, vienen del mismo lugar de donde vienen nuestras creencias, que es nuestra capacidad de crear. Y que mientras nosotros nos... si nosotros nos continuamos conectando a ese nivel, siempre vamos a sentir una separación. Porque lo que pensamos es diferente. Pero cuando nos conectamos más allá de nuestras opiniones y cuando podemos observar que lo que nos... crea conflicto, es nuestra creación. Cuando podemos ver eso... Nos permite ver lo que estabas comentando, ¿no? De la... Creo que es la hora de la Santa, Santa Teresa. Que es... Que es... Vemos claramente que podemos y que lo hacemos. Podemos juzgar a las personas y juzgamos a las personas. Pero también nos abre la oportunidad, nos abre el camino para amar a las personas y para unirnos a las personas independientemente de las opiniones que tengamos. Y en ese proceso de unión, en ese proceso de alianza con otro ser humano, siento que abre la cuna realmente para tener conversaciones y para tener esos diálogos tan... tan importantes, especialmente en momentos donde algo se tiene que resolver o algo tiene que... algo se tiene que... tiene que haber una acción, ¿no? Entonces fue... Todo esto... Todo esto es tan interesante porque... Al principio yo pensaba que el problema eran... sus acciones. Al principio yo pensaba que el problema... era... sus valores de mi hermano. Y en todo este proceso... y a pesar de que no estoy de acuerdo con sus valores y sus acciones, ¿no? En varias cosas... en varios momentos como él no está de acuerdo con las mías. Lo que me di cuenta es que el mayor problema que yo tenía... era el creer... que lo que yo había creado... con mi pensamiento era la verdad de la vida. Y que eso... es lo que me hacía... estar en guerra... estar en guerra... con otras personas. Entonces fue un proceso... fue un proceso de... de mucha humildad, ¿no? De mucho... es interesante... cuando entramos en un proceso así... creemos que nosotros tenemos la verdad, ¿no? Y yo le voy a enseñar a mi hermano... porque aparte soy la mayor... y yo estudié esto... y yo estudié el otro... quién sabe qué... y te das cuenta... al final de todo este... de este juego... de todo este tiempo... de todo este proceso... que realmente... la que tuvo el lujo... de pasar por esto... la que tuvo el... la oportunidad de aprender más... fui yo. que siempre que hay un problema... que siempre que hay una relación... que siempre que hay una... interacción... el problema nunca está afuera... nunca está con la otra persona... siempre... la solución... tiene que empezar con nosotros... siempre... no hay otra manera... no hay otra manera de... de moverse... a un... a una dirección de solución sustentable... ¿sabes? y se me olvida... esa es la otra cosa que quiero decir... porque... para mí esta experiencia... que te acabo de contar... fue una experiencia... muy poderosa en mi vida... entonces... tú pensarías que bueno... ya ahora... de hoy en adelante... Gabriela nunca se le va a olvidar eso... sin embargo... ahora estamos en... elecciones aquí... ¿no? otra vez... y mi esposo es de... del partido... de un partido opuesto... o... está apoyando diferentes cosas... que yo estoy apoyando... y hay momentos donde digo... ¡ah, sí, claro! ¿no? él puede pensar lo que él quiera... y hay momentos donde... tengo que salir del cuarto... porque sus opiniones... las siento... como que no... es que esa no es la verdad... o sea que... comparto esto... porque... creo que es un... va a ser un proceso de vida... ¿no? que a veces voy a ver... ¡ah, mira! me estoy peleando con las opiniones... ¡ah, mira! hay una persona detrás de la opinión... y a veces me voy a confundir... y voy a creer... que la opinión de la persona... la acción de la persona... indica algo... de lo que es la persona... porque se me olvida... que lo que la persona es... y lo que yo soy... es exactamente lo mismo... y bueno... me imagino que voy a tener... muchas... oportunidades en el futuro... de volver a ver esto... y me imagino que van a haber... momentos donde se me va a olvidar... que no somos lo que hacemos... y no somos lo que sentimos... y no somos lo que pensamos... porque todo esto varía... lo que somos es esta esencia divina... de vida... que siempre está presente... y que cuando tenemos la oportunidad... de conectarnos a ese nivel... es donde empezamos a crear... realmente... este mundo en bienestar... que todos queremos... qué bonito y qué poderoso... Gabriela... muchas gracias... y sé que le doy voz... a todas las personas... que están diciendo... que muchas gracias... por ese compartir... tan... tan abierto... tan... tan honesto... muchísimas gracias... sé que tenemos... varias preguntas... pero me gustaría... que nos tomejamos... cinco minuticos... para dejar que esto asiente... porque muchas veces... tenemos un momento así profundo... un momento de algunas... de luces y demás... y empezamos... pero espero... pero... pero... vamos a ver que esto asiente... vamos a darnos cinco minuticos...